Hola a todos chicos, soy yo, PrinceGam, y estamos aquí en Blade & Sword. Vamos a avanzar en el juego, no sé si os acordáis que nos quedamos que nos habían rescatado y ahora tocaba pues ayudar a la gente. No recluta, ¿eh? Bienvenido. Tengo mucho tiempo para explicaciones. Ten cuidado y coge estas cajas de armamento, de... Sí, de armas, de munición. Y llevárselos al Gang-Gong, bueno, será el tirado a los artilleros antes de que mueran. ¿Qué? ¿Estás esperando una invitación? ¡Vamos! Necesitamos salvar la Villa Bamboo de esos... Bueno, supongo que será de esos maleantes, o algo así, bueno, de esos malvados. Vale, perfecto. Pues voy. ¿Hacia dónde tengo que ir? Ah, vale, ahí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Eres un estudiante de Hong moon, ¿verdad? Como el capitán. Bien, parece fuerte para alguien que ha estado a punto de morir. Si eres la mitad de la'его del capitán, wäras una gran ayuda. No puedes olvidarlo. No lo puedes olvidar. Que va a limpiar nuestra playa. Ese es el capitán. Me gusta que sea como una película. Que te enseñen ahí a los personajes. Me encanta tu actitud. Eh... Me encanta tu actitud. Eh... Solo ve a la... A la costa y echo una mano. Eh... A la costa. ¿Te ayuda? Yo te ayudo. A ver si me acuerdo como se... Creo que tengo que matar a otros tíos de esos. Capitán. Espera que le ayudo. Es el... Ah, este lo yo. Este yo. Este yo. Este yo. Ay... Vale. Vale. Rescata a los guardias inconscientes. Vale. A ver. Vamos a buscar... Bambu Guard. Allí hay. Vamos. 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 No se a donde llevarlos. Vale. Para allá. Vamos. Vamos. Vale, está totalmente KO Tienes suerte de que tú llegarás Wachill es un buen chico Él te debe su vida Espera Tú no eres la que rescató Es increíble que estés ya en pie Nunca había visto a nadie como tú Estoy terriblemente más que nada Tú no estás en condiciones de De excederte a ti misma De sobrepasarte De forzarte a ti misma Que a veces cuesta La traducción a veces cuesta Bueno, esto no sé lo que significa Como que tus habilidades deben estar bajas Algo así ¿Sí, sí? A ver Vamos a dejarla aquí Creo que se me ha bogeado Ah, vale Ya está Vale, tú debes tomar un descanso Y hablar con él De Black Ram El Black Ram Se va a retirar por ahora Así que yo atenderé a los heridos El Black Ram volverá Seguro Como ratas Que, bueno, corretean Que dejan una mesa Vuelve a la casa A la enfermería Por decirlo de alguna manera A la casa de curas Cuando Cuando usted despierta Mandaré a A A Dochun Por ahí Bueno Y Y haremos un buen Contraataque Que se me había quedado Que se me había quedado por ahora Pues Vuelvo Si yo puedo Correr Yo puedo hacer de todo Si yo no Supongo que es aquí Por lo que estoy viendo La casa de curas Es aquí Ah, mira Aquí está Dochun Mis respetos Nuevos Sensei Estoy contando De que Tu fuerza Haya vuelto Has estado Ahí Un segundo Has estado inconsciente Por muchos días Y Me Me imaginaba Lo peor Me esperaba Lo peor Pero Nadándose De la escuela De Hong Bueno Sí Que son Los de la escuela Hong Son duros Que lo saben Yo fui uno de los estudiantes Longo hace Mi nombre es Dochun Y leado La guardia de bambú Aquí en la ciudad Vale Yo fui uno de los estudiantes Del maestro Hong Hace mucho tiempo Mi nombre es Dochun Y Eh Pertenezco A A Los guardias del bambú O lidero Mejor dicho A los guardias del bambú En esta villa Sí Lo he visto Vale a ver Hace unas noches Yo vi la tormenta De Fuego Que venía De lo alto De las montañas Del cielo O algo así pone Eh Imaginándome lo peor Le gusta esa frase Al hombre Eh Imaginándome lo peor Yo intenté subir Para ayudar Pero llegué demasiado tarde Yo vi la destrucción Cuervos flotando por el mar ¿Qué pasó en la escuela Hongmon? Eh Bueno Nosotros decimos Una mujer llamada Jin Shoun Eh Mató Asesino a los estudiantes Jin Shoun Quizás el maestro Hong Mencionó ese nombre Una o dos veces Eh ¿Qué le ha llevado a esta mujer A tanta depravidad? ¿Y cómo ha infiltrado la escuela? Vale Jin Shoun Eh Quizás el maestro Hong La La Mencionó Mencionó ese nombre Una o dos veces Que le dio a conducir a esa mujer A esa asquerosa Depravación O algo así ¿Y cómo es posible que ella lograra Infundarse en la escuela? Nosotros decimos que Un estudiante Luxu Nos traicionó ¡Ay de heavens! ¡Luz! Solo conocí a él una vez Algo desagradable Llegó a él Fue equivocable Dime ¿Por los cielos? Luzung Solo lo conocí una vez Solo lo vi una vez Eh Algo Bueno Algo Se sentía mal Con él Algo iba mal En él Lo notaba Es Es imperdonable Dime El maestro El maestro El maestro Es que fue la obstrucción ¿No? Es la única Que se que capó Estas novas son demasiado pesadas para mí No son demasiado fuertes para mí El guerrero Pero Pero Lo más importante Ay Me asustas Perdón Pero Claro Bueno chicos Vamos a continuar Bueno pues lo que estaba diciendo Es que estas noticias son muy duras para mí Guerrero Pero Mi preocupación inmediata es dejar a salvo la viña Los marauders que atacaron la villa de Bambú Debe ser detenidos por bien Tal vez pueda agarrar inteligencia sobre este Jinsuyen Pero en el momento ¿Puedo pedirte de estar aquí y ayudar a defender la viña? Vale De los Los Black Ram Marauders Esos Son quienes atacan la villa Bambú Deben ser Detenidos Para bien Quizás Yo pueda Darte digamos Información O algo así Despejarte un poco Las dudas sobre Jinshoyun Pero De momento Pero hasta entonces Quiero pedirte Que si puedes defender la villa Sí Claro que puedo Estoy contento Jhon Es el termo Usado Con el gran potencial Vámon Y honore El camino de Hong Mui Jhon Jhon Es el término Usado Con El Mundo de los guerreros Por decirlo Para una persona Se Ve Se fuerte No Ve por el camino De la fuerza y el honor De Hong Jhon Que es como El nombre que me han puesto Para Para no poner mi nombre Pero bueno Vale Tengo que Hablar con Su Jhon Es Este de aquí Muy extraño No me gusta esto Vale Oh hola Bienvenido de verte otra vez Gracias por verte otra vez Sé que fue un poco maleducado Apenas nos conocimos Siento eso Pero parece que está todo bien Vale El capitán Confía en ti Y eso es suficiente Para mi Soy un Estaré encantado Será un honor Para mi Luchar A tu lado Eh No puedo decir lo mismo Del pequeño maestro Eh Sea quien sea Bueno Lo siento Lo siento Quería decir Dodan Es el hijo del capitán Y un héroe Eh En su propia Mente Digamos Para él es un héroe Es un chico divertido Pero Eh Bueno Que no es muy bueno Con la espada Me parece que Cada vez que El Black Run ataca Todas las veces en las que El Black Run ataca Dodan Desaparece No Puede ser una coincidencia Pero El Pero el Black Run Parece saber siempre Cuando Cuando vamos Faltos de munición Vale No me gusta Bueno Me gusta ser Una persona privada Y callada O sea No meterme la nariz En El asunto De los demás Eso Eh Pero Bueno Puedes guardar un secreto Yo creo Que el capitán Eh Sé que El capitán El hijo del capitán Que es De verdad Sé que es el hijo Del capitán Pero Creo que Actúa de forma Demasiado sospechosa ¿No crees? Eh Podría ser que Dodan Fue un Espía Pues yo creo que sí No lo digas a nadie Vale Dice No lo digas a nadie Pero Lo voy a seguir Dentro de poco Él Eh Bueno Se ha Digamos Alejado Eh Y si Está siguiendo La costa O algo así Eh Él y su No sé qué Dacket Eh Van al Bueno Van mirando alrededor Como si tuvieran miedo De que Que algo Estaba llevando un mensaje O sea Como si alguien lo descubriera Se diera cuenta Bueno Luego Cuando vi Los Rack and Sim Eh Yo corrí De vuelta a la ciudad Avisando a todo el mundo Eh Y Se había escapado Se había fumado Además Lo que está diciendo Es que lo vio Pasarse por la playa De forma sospechosa Y Haciendo algún tipo De señas Pero con cuidado De que no Le descubrieran Al momento siguiente Les estaban atacando Y que él había desaparecido No sé que lo está El cuidado Sarkhan Pero debe estar cerca Vale Tenemos que comprobar El mapa Del Bratman Coastal Grand Perfecto Pues vamos Para allá No sé que Tarde un poquito Pero Seguro que dice Que borremos Del mapa Vale Solo tenemos que conseguir El mapa Así que Vámonos para allá ¿Qué cojones? no 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 qué cojones y 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 por fin refuerzos ahora podremos enseñarles a esos rapscallion no sé qué significa de que va un espía y 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 enseñarles a los piratas una lección y ahora está encerrado en la caja vale yo estoy intentando rescatar al pequeño maestro por mi mismo de verdad pero ahora que estás tú aquí puedes echarme una mano vale tengo cuidado el maestro Dodans está cerrado en la caja de los rookies de Blackgram vale que tenga cuidado más o menos me dice que tenga cuidado puedo cargarme los a todos toma por culo a todo el mundo coño toma toda tu jeta F saluda el maestro Dodan es un imbécil es el Justin Bieber vale vale el señor Dodan por supuesto justo a tiempo como había planeado sabía que Sujun mandaría debía mandar a alguien a por mí es un gran fan lo sabes vale 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 bueno ya estamos preparados porque ahora todos nosotros vamos a ir es cierto bueno ahora vas a ser parte del siguiente paso de mi gran plan justo aquí al lado he visto a los Blacktham flagship supongo que a los a los piratas Blackram aburrido verdad no he oído que tienen un montón de munición y de explosivos a ver lo que hace es explotar todo con un cañón yo creo que no es muy buena idea tú debes venir ahora tú debes ir ahora tengo en ti amigo vas a ser de gran ayuda y tú debes poner el honor y la luz en el cañón voy a acabar finalmente con los Blackram suerte de ti que vas a ser parte de la explosión final no sé por qué por qué estoy haciendo esto no lo sé pero lo estoy haciendo si ves está hablando del barco que he visto el barco que tiene munición y de oh el que ha pirado vale se lo cargan eh se ha pirado está bien chau está bien chau bueno pues es algo así como toma esa vosotros escoria mira eso como se van corriendo con la cola entre las piernas wow eso fue alucinante por cierto donde ha ido Wong de todas maneras quien es Wong vale no conoces a Wong claro que tú vienes de una montaña o algo así él es el líder de los Blackram en este área es bueno bueno es está claro que ha sido herido con la explosión normalmente eres más fuerte que un Narlox volverás y está loco necesitamos avisar a todo el mundo de que se prepara para la revancha por decirlo de alguna manera vamos al Windstride de vuelta y antes de que Wong los coja vale está bien está bien que alguien como tú esté aquí para ayudarme cuando llegaste a Jungstruth yo quería querías ir a algún sitio lejos mientras echabas una cerca o sea hablabas de algo mientras dormís vale sé que en una ha puesto una marca pero bueno no necesito la marca yo voy y ya está ah vale que puedo volver directamente vale es lo que decía es un ritual raro jesús 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 que pasa vale hemos llegado a un sitio nuevo por lo que estoy viendo vamos a hablar con este tío su padre capitán dotchun requerió su presencia de nuevo pero debes de nuevo de nuevo estoy asustado de que hayas perdido el maestro dodal su padre el capitán dotchun requiere su presencia pero ya tú deberías haber venido con él o algo recuerdo la primera vez que probé el salto de aire o algo así es como una teletransportación fue tan ripilante que estuvo enfermo en cama alrededor de una semana todavía tengo pesadillas sobre eso dice algo así bueno eso es porque tu salto ha sido tu salto de viento digamos de alguna manera ha sido muy pequeño de todas maneras bueno como sea y puedas practicar igual que en distancia está prácticamente a la misma distancia andando tengo que volver con el sentinel bueno con los sentineles bla 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 y eso sí que está realmente lejos o algo así dice y encima es caro un viaje hacia la la costa sentinel me me cuesta prácticamente la mitad de un salario mensual oh sí el precio va incrementando a medida que incrementa la distancia proporciona la distancia no solo eso pero también puedes ir andando a pie si no quieres gastar nada ahí bueno yo me quedo aquí esperando al maestro tú metes a hablar con el maestro vale vale pues está por allí coño que quiero correr después de hablar con el maestro lo dejaremos aquí vale vale estás bien he oído todo lo que ha pasado con con el capitán de los Black Run siento mucho las estupideces las locuras de mi hijo o algo así estoy en deuda contigo vale he mandado una digamos un comisionado de scouts o sea como un grupo de exploradores a a la guarida a buscar algún signo de Jin Sojun y su y su gente y sus hombres pero sospecho que lo dejó hace tiempo que eso ya hace tiempo que abandonó ese sitio de esta manera lo encontraremos bueno sé que debe haber sido duro para ti perder a toda tu familia y escuela a tu maestro así que toma esta villa como si fuera tu hogar en todo el caos no he tenido el luxurio de introducir a mi familia te has conocido a mi aventurero hijo Dodan he tenido la delicadeza por decirlo de presentarte a mi familia no he tenido la oportunidad de presentarte a mi familia he conocido a mi hijo a mi aventurero hijo por decirlo de alguna manera Dodan yo también tengo una hija adoptada Nam Soyu quien ha estado con nosotros durante mucho tiempo ella es la quien te cuidó en la casa de la sanidad también adopté una hija Nam Soyu quien ha estado muy callada desde hace tiempo ella es la única que ha estado cuidando de ti en la casa en la enfermería actualmente debe estar a punto de llegar actualmente debe estar a punto de llegar por decirlo nada más lo explica a esos japoneses estos raritos ¿qué cojones? Bambú blusión, no entiendo. ¡Ah, estás de vuelta! Si, da igual uno que otro porque... no tengo ninguno ahora. Vale, y... ya bueno. No sé yo. Estás segura, ¡qué maravilla! He escuchado todo lo que tú y Dodan hicieron con Guan. ¡Estás tan inteligente! ¡Eres demasiado modesto! Todos están hablando de ti. En realidad, los villanos vinieron juntos para darte un regalo de gratitud. Es solo una pieza de un regalo de alma. Sé que no es mucho, pero hemos intentado. Por favor, acepte este regalo humilde. ¿No has usado un regalo de alma? Creo que eso es bueno. Estaba preocupada de que ya tenías un regalo mejor. Estaba preocupada de que si tú tenías un regalo. Te ayudan de todas formas. Fuerza, defensa y velocidad. No sé cómo funcionan Soul Shields, pero te ayudan a entrenar y ganar batallas. Bueno, este es el tutorial de cómo hacerlo. Me dice que te ayudan a mejorar la fuerza, la defensa y la velocidad. No sé cómo funcionan, pero te ayudará a entrenar y a ganar tus batallas. Bueno, este es el tutorial de cómo hacerlo. Así que vamos a verlo. Ahí tenemos el primer escudo, el primer trozo de escudo. Esto no ha sido muy bien porque... ¿Puedo mejorarlo o algo? No, me quiero... ¡Ay, coño! Me estoy mareando aquí yo sola. Vale, esto es para poner gemas. Esto es para quitarlas. Aquí está, para mejorar. No tengo nada para ponerla. Sí, esto será para mejorar el arma, pero para que aún no nos lo han explicado. ¿Veis? Puede alterar la apariencia y mejorar el arma. Eso está bien. Eso está bueno. Vale. Se supone que ellos habían preparado más piezas, pero... Dos piezas más, pero las han robado. Y... No pueden encontrarlas. Así que... Son... Tienen que ser con el nombre. Tienen que ser con el nombre. Dice que funcionan en grupos de tres, cinco, ocho. Y que son mejores, más efectivas que si van de un nombre. Está claro. Sí. 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 No creo que aún no has conocido al mayor. Él ha preguntado sobre ti. Bueno, pues te está explicando un poco. Espero que te ayude. Que todos están encantados de conocerte. Que te sientas como en casa. Que... No sabes si has conocido todavía al alcalde. Y que está hablando sobre ti. Que te presentes al alcalde. Es muy... Te da la bienvenida y es muy amigable. Más o menos. Tom. Nivel alto. Llega al nivel cuatro. Y tengo una mochila. No sé cómo se usa. Ahí está. No, no, ¿qué hace? Yo quiero usarla. No sé cómo se usa. No sé cómo se usa, la verdad. No, cáncer. Tampoco quiero dividirlo. Eh... No sé cómo se usa, la verdad. Sí. Aquí está. Sí. Para desbloquear a ti. Necesito ocho de esas para desbloquear. Vale, perfecto. Pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Pues tenemos que ir a ver al alcalde. Vamos a salir fuera. Y pues, como digo, pues... En el próximo episodio pues iremos a ver al alcalde y a ver qué nos dice. De momento nos han dado nuestro primer escudo. Hemos salvado la villa esa, la playa de los piratas. Y hemos conocido gente muy rara. En fin. El maestro me cae bien, pero sus hijos son un poco idiotas. Así que nada, ahora lo veremos muy pronto.